Buenas noches, estoy de regreso, soy Yoni Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Cannes y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación, en un episodio especial de Mujeres Creativas, que técnicamente es el número 21, y es de, pues, en algún punto, cuando Ari Salomón hacía las citas y demás, bueno, pues la vida, el caos, las juntas, salvar al mundo, muchas otras cosas, impidió que estas fabulosas cuatro mujeres estuvieran con nosotros en los lunes regulares y, por lo tanto, están con nosotras hoy para tener la charla, ¿no? Porque al final, pues, para eso es este espacio, para poder platicar, para que se visibilicen, para que se conozcan y, sobre todo, también para que conozcamos su trabajo. Entonces, chicas, les agradezco mucho que estén con nosotras hoy. Buenas noches. Y les presento a Ana Pontes, directora creativa de Agencia I. Hola. Muy bien. Carla Brusset Vázquez Silva, ella es directora creativa asociada en Archer Troy. Hola a todos. Perfecto. Alicia Isabel de Sousa Vieira, creativa freelance. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Y Ana Paola Noriega Sid, chief creative officer en FCB México. Hola a todos. Qué bien. Muy bien. Bueno, chicas, bienvenidas, muchas gracias. Sabemos que estas sesiones de mujeres creativas es justo para conocer su historia, para conocer un poquito de la trayectoria y también saber qué tan fácil o difícil les ha sido su camino por ser mujeres, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos con Ana. Cuéntanos un poco cómo has llegado a donde estás, qué tan fácil o difícil ha sido por ser mujer. Ana, ¿yo o Ana Noriega? Ay, Dios. Ana Pontes. Perdóname, perdóname. Vamos en orden del player. Vale. Ok. Pues bueno, llevo 16 años ya en publicidad. O sea, es un mundo, una vida, un adolescente. Ha sido difícil, he estado, bueno, difícil y padre. O sea, obviamente creo que después de tanto tiempo es porque realmente te gusta, ¿no? O sea, ya aguantar tanto tiempo en la publicidad o en algo. Entonces, bueno, pues empecé en publicis, después me fui a FSB, después justo en FSB llevé Liverpool y me pidieron, o sea, justo en Proeza llevaron Sears y querían llevar a una mujer creativa para que llevara la marca. Entonces me llevaron a Proeza. Estuve ahí un ratito y después regresé a FSB por segunda ocasión. Luego me fui a Ogilvy, luego a DDB, luego de nuevo a FSB. O sea, he estado, la verdad es que en varias agencias, entre mexicanas, internacionales. Pero bueno, la experiencia ha sido muy buena, obviamente, porque pues ahí sigo. Ahorita actualmente estoy en agencia ahí, llevo la cuenta de Banco Azteca. Entonces ha sido como un reto para mí también meterme a este tema como financiero y a, pues sí, hasta cierto punto una categoría que yo no había tocado, pero me está encantando. O sea, realmente sí estoy fascinada porque, pues justo no hay un producto per se que digas esto es algo bueno, ¿no? Llevar Nike, llevar grandes marcas así como que tú sabes que publicitariamente son increíbles, sino realmente todas, todas, todas las marcas son, se pueden hacer cosas muy interesantes. Entonces estoy muy contenta de llevar ahora este Banco. Y este, pues bueno, o sea, la verdad la trayectoria ha sido placentera en muchos momentos y otros no tan padres, pero al final estoy contenta de haber pasado ya 16 años en esta industria y este, pues ya, esa es como mi trayectoria a grandes rasgos. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Ahora, Carla Brusset, cuéntanos. Bueno, pues yo empecé hace un poquito más de ocho años. Yo antes estaba en una agencia BTL 100% y era una agencia, pues de medios. Y después tomé un curso de creatividad en el simulador de vuelo. Y fue así como yo pude entrar, este, anónimo, haciendo como una prueba, este, padrísima para Gandhi. Fue como mi primer marca, este, pues para jugar, por así decirlo, porque no tenía un brief. Entonces cuando eres triní, pues tienes como mucha cuerda. Y, pues nada, o sea, al final quedé seleccionada y, pues nada, estuvo padrísimo para mí estar en anónimo. Conocí gente súper talentosa. Y de ahí pasé a otra agencia independiente, que es Arrechevera, antes de que se uniera con, o hiciera una fusión con Magari Wobben. Y después estuve en Marcel Publicis y actualmente, pues me encuentro en Archeretroy. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora vamos con Alicia, porfa, cuéntanos. Este, bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Estar aquí en este espacio, haciéndonos ver a todas, pues es algo muy bueno para, para el, para el gremio y para la industria. Este, bueno, yo tengo, más o menos, 15 años de experiencia en publicidad. Este, empecé en Walter Thompson, Venezuela. Y ya luego de allí, pasé por varias agencias como Ogilvy, este, FCB, Leoburnet. Y luego, este, llegué a México y empecé trabajando en Walter. Ahí estuve muchos años, este, como directora de arte senior. Y luego de allí, este, fui a FLOC, como agencia digital. Y, este, luego de allí me hice freelance. Este, soy mamá de dos niños. Y, este, todas sabemos que, bueno, que de alguna manera el ritmo de las agencias de publicidad es bastante demandante. Entonces, siendo freelance, tuve como el equilibrio, o buscaba más bien ese equilibrio un poco de, para estar más tiempo con mis hijos. Este, este, y, hace poco empecé a trabajar, este, de alguna manera regresé a la agencia. Este, y estoy trabajando en Pfizer en una agencia in-house. Ahí, apenitas, o sea, este, estoy hablando que tengo un mes de, de haber ingresado en la agencia. Este, y bueno, y ahí estamos. Ahí estamos trabajando a pesar de la pandemia. ¡Qué chido! Pues capaz que conoces a mi esposo, entonces. O. No lo sé. Se llama Carlos Cabrera. Ah, bueno, no. Todavía no. Está ahí en Inc. también. Ah, ¿sí? Bueno, en comunicación interna, pero tiene que ver, ¿no? Y que creo que. Ah. A través de él, he entendido que, que Pharma es todo un mundo aparte. Es algo totalmente, sí, sí, sí. Es totalmente nuevo para mí, aprendiendo muchísimo, la verdad. Este, y nada. Y qué bien, pues felicidades. Sí, muchas gracias. Felicidades. Ana Noriega, cuéntanos tú. Sí, Johnny. Este, bueno, yo también, como Ana Pontes, ya llevo 16 años en esto. Este, obviamente me gusta, ¿no? Como dice ella, si no, no estaría aquí. Yo empecé como por azares de la vida. Creo que nunca fui una persona muy, como que planeaba mucho, ¿no? Entonces, salí de la escuela, no sabía qué hacer. Este, estudié diseño gráfico, era malaza como diseñadora, pero me contrataron en Ogilvy, me contrataron grandes creativos. O sea, Ogilvy fue una gran, gran, gran escuela. Y cuando llegué, yo siempre tuve mucho miedo de, de qué es esto, que era este mundo adulto y laboral. Yo decía, no, no la voy a armar, ¿no? Y cuando llegué a la agencia, dije, esto está buenísimo. O sea, es un poco como la escuela donde me la pasaba re bien. O sea, no, no era muy aplicada, pero me la pasaba re bien. Y además me pagan. Entonces, fue de gracias, llegué al lugar que, que me gusta, ¿no? Entonces, estuve en Ogilvy unos dos años y medio. De ahí me fui a Leo Burnett. Este, fue una época donde varios del equipo de Ogilvy nos fuimos a Leo Burnett. Estuvimos un año y nos regresamos todos a Ogilvy. Ahí estuve otros cuatro años. Luego me fui a BBDO. En BBDO estuve también un par de años. Luego empecé a abrir un, un estudio creativo que se llamaba Miel. Pero me di cuenta que no era tan lo mío. Me alejé un poquito de, de la publicidad. Y este, y al año, yo dije, bueno, me voy a dar un año a ver si me gusta esto. Y no, 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 no lo disfruté tanto. Y entonces, este, me llamó José Arce. Me llamó para, para FCB México. Y este, ahí ya llevo, creo que cuatro años. Más o menos. Muy bien. Pues, la verdad es que me encanta que, que se siente bonito ya decir, tengo 16 años haciendo esto, ¿no? O sea, digo, porque estamos, bueno, son más grandes, son más grandes que ustedes. Pero, pero, pero sí, yo también, por ejemplo, en una chamba tengo 16 años. ¿Eh? Tampoco sé si eres más grande que nosotros. Tengo 40. Yo, por lo menos. Tengo 40. Yo también. Ah, mira. Ay, qué buenas cremas tenemos, oigan. Qué belleza. Pero aquí en Zoom. Bueno, y además aquí la lucecita que me deja así como RuPaul, así quemado, todo. Yo no tengo luz, pero bueno. Es un secreto. Es un padre, tener 16 años en una chamba y estar haciéndola y demás, ¿no? La verdad es que creo que es, es bastante interesante. Y hablando de chambas, ¿por qué no nos presentan sus piezas? Hablamos, ahora sí que largo y tendido de sus piezas. Entonces, vamos con Ana Pontes, otra vez. Por favor, muchas gracias. Ok, ok. A ver, voy a compartir pantalla. Pues, les voy a mostrar. Les voy a mostrar un trabajo. O sea, seleccioné solo una cosa que es lo más reciente. Y, pero a ver si ahí lo ven. Esperen, ¿eh? Voy a quitarle el comercial. Ahí. ¿Cómo le hacemos? Primero lo muestro y después platicamos. ¿O primero platicamos y después lo vemos? No, si quieres primero preséntalo y luego ya nos platicas. Va. Entonces, ahí les va. A ver si lo ven. En el mejor fin, son unos mejor preparados. Tendrán más. La impropiedad. Para ella no hay obstáculos. Pidió un crédito y se lo dieron en una tarjeta azteca para comprar más. El digital, experto en compras en linda, renovó su crédito desde la A y le dieron más de lo que esperaba. La ilusionista, esconde lo que más le gusta para que nadie se lo gane. Y compra con su tarjeta de crédito oro a meses sin intereses. Tú también, solicita tu crédito de Banco Azteca, que hoy te da más. Y prepárate para el mejor fin. Aprovecha. Banco Azteca. Sueñas. Decides. Logras. Listo, fue breve. Y, espérenme, déjenme y stop show. Ya, listo. Bueno, les presenté esta pieza en particular porque es, o sea, creo que es algo que luego nos pasa mucho, ¿no? Como el trabajo del día a día, el trabajo que es una promoción, el trabajo que muchas veces como que no le damos la exposición o el orgullo, ¿no? De, pues, hicimos esto que realmente salió, etcétera, etcétera. Y, pues, para mí era como bien importante estar orgullosa del trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, ahora. Y lo que me gusta mucho de esta pieza es que, lo mismo que les decía hace un momento, ¿no? Como una categoría que puede ser un poco cuadrada, ¿no? Que es bancaria, que hasta cierto punto se tiene que ver seria porque es un banco. De pronto, logramos como que el cliente confiar en nosotros para verlo desde un punto de vista muchísimo más. Como si fuera una tienda departamental, como si fuera otro producto, como si fuera justo lo que puedes acceder con una institución bancaria, ¿no? O sea, que al final es como algo que se vive. No es simplemente un mundo de números y un mundo de yo te doy más, etcétera, etcétera, ¿no? Sino, entonces, por lo mismo me gustó muchísimo. Bueno, estoy bastante orgullosa del trabajo que estamos haciendo ahorita y lo quería mostrar por lo mismo, ¿no? Es algo como reciente y, pues, es parte del día a día. Y quedó muy, muy cool. La verdad hasta parecía seria, ¿no? Ah, exacto. Era como la intención justo de hablar de estos tipos de compradores que existen, ¿no? Que también es algo como relevante. Al final está enfocada en la gente y no tanto en mostrarte tus capacidades. O sea, como que no es tanto presentarte a ti como banco, sino más bien presentarte a ti como target o como persona que hace uso de estos productos. Entonces, está, bueno, a mí me gustó y por eso lo quise presentar. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos, aunque ahí dice otro nombre. Se me fue tú. Dame un segundo. Carla. Ah, ya. Es que yo así de... No, es que crees que tengo una iMac, pero definitivamente queda muy arriba. Entonces, estoy usando la laptop de mi Rumi. Ah, mira. Ya, con razón. Sí, por eso. No te apures. Bueno, Carla, tú presentanos tu pieza, por favor. Carla. Bueno, no sé si ahí vemos todos. Esta es una pieza, la verdad ya tiene sus añitos. Es una pieza, yo creo que del 2014. Pero es una pieza a la que yo le tengo muchísimo cariño porque fue mi primer shooting. Entonces, este, yo me encontraba en anónimo. Realmente es una pieza que no participo para ningún festival. Es de día a día, 100%. Pero justo, este, yo siendo trainee, pues, el Head of Art de la agencia, junto con mi director creativo asociado, me dieron la oportunidad de participar en este proyecto. Y fue un proyecto del que yo aprendí muchísimo. Porque justo al ser un shooting tan complejo, pues, a mí me ayudó mucho para los proyectos futuros, ¿no? Fue como jugar a hacer Photoshop, pero en estudio. Y, pues, sí hizo un montaje del envase y todo fue como en planos seriados, ¿no? Entonces, pues, sí nos encontramos con problemas a la hora de hacer la pauta, ¿no? En outdoor. Y justo por eso aprendí muchísimo. Esta pieza, este, creo que fue muy rica en ese sentido. Y definitivamente, pues, la mayoría del tiempo en mi carrera he llevado cervecería y alcohol. Y, pues, curiosamente, en anónimo, pues, encontré como mucha línea, ¿no? En ese sentido. Y me fueron jalando a otras agencias también para productos similares, ¿no? Y, pues, realmente solo quería presentar esta pieza por el cariño que le tengo y porque fue la primera oportunidad que me dieron para entrar a un shooting. Casi siempre me he encontrado con historias donde, pues, siempre se esperan más a que tengas un seniority para poder, este, dar dirección en este tipo de proyectos, ¿no? Y, pues, mi caso no fue ese. Entonces, creo que por eso la rescato muchísimo, ¿no? Porque justo como lo que dices, o sea, pues, el caminar puede ser fácil o difícil y el hecho de que haya gente que confíe en ti y sin importar el género que tengas, pues, es una pieza importante en la carrera de cualquier persona, ¿no? Ya seas publicista o abogado. Está increíble. Además, está bien bonita la pieza. Para enmarcarla. Fue una pieza que trabajé con el director creativo asociado e hicimos un match de propuestas y, pues, este es el resultado, ¿no? Felicidades. Está bien padre. Muchas, muchas gracias. Ahora vamos con Alicia. Cuéntanos tú. Ok. Bueno, este, voy a presentar una pieza que hice justo antes de venirme a México cuando trabajaba en Leoburnet, Venezuela. Déjame ver y para compartirla. Aquí. A ver, ¿sí la ven? Vale. Esta es una pieza que a mí, en lo personal, me gusta. Porque el motivo que nos hizo venirnos a México fue la situación de política de Venezuela que en ese momento estaba bastante complicada. Y una de las cosas que empieza a recortar en la industria es la publicidad, básicamente. Entonces, trabajar en ese sentido con muchas, con muy poco presupuesto para los proyectos, este, si es un reto, este, muy grande, ¿no? Nos llevamos laboratorio Vargas, ¿no? Con la marca Mertiolate, que es para, este, para curar heridas, ¿no? Como todos, todos bien la conocemos. Y esto fue, este, de, 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 brief del día a día de, de, de lo que hace el producto per se. Este, y fue algo que, que el cliente, pues, este, no tenía cómo producirla. Le gustó mucho la idea, este, pero como te digo, o sea, la pregunta de, en ese momento era cómo hace el book en una industria en que, en que nadie tiene dinero para producir, ¿no? Entonces, ahí viene la proactividad, este, de los creativos, la proactividad del fotógrafo para, para, este, para quien hizo, este, la propuesta, la proactividad del productor audiovisual que dijo yo, yo le entro a esa idea, aunque no me paguen, este, vamos a hacer el scouting de, de carnicería, vamos a hacer el scouting de, de carpinteros, este, que quieran estar allí. Yo tengo, eh, de medallas de mi papá, este, que fue miembro de no sé dónde. Y entonces, así se fue armando como toda la pieza, este, con la pasión de, de mucha gente involucrada, ¿no? Y, bueno, es una pieza que me llena mucho de orgullo porque se hizo con las uñas, básicamente. Y fue el resultado, ¿no? Este, cuando tú quieras hacer algo, eh, y, y lo quieres hacer bien, este, tu trabajo habla por ti, ¿no? Y todo, y todo sale bien. ¿No? Increíble. Sí, además tiene un valor estético bien chido, parecen de, como de editorial de foto, de, de, de revista de moda. Está bien padre. Sí, sí, este, esa fue la dirección de arte, este, que, que propuse. Esa fue, este, el apoyo que encontramos en el, en el fotógrafo, este, que captó muy bien la idea. Este, de hecho, la, la foto no tiene casi retoque. Este, eso fue con dos lámparas, el fotógrafo, mi duple y yo, este, que en ese momento le borne, la dupla que tenía, eh, Mariana Ortega, venezolana también, que éramos dos directoras de arte, este, como dupla, llevando cuentas, este, y marcas. En ese momento, pues, este, este fue el resultado que tuvimos. Está increíble. Está muy, 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 muy chido. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, pues, Ana Noriega, cuéntanos tú. Bueno, les muestro la pieza y, este, y luego les platico, ¿va? En México, las mayores causas de discriminación son el color de piel, el nivel socioeconómico, la religión y la orientación sexual. Y aunque como sociedad hemos avanzado, los prejuicios y la discriminación están más cerca de lo que creemos. Todos tenemos prejuicios, pero no todos discriminamos. Y el que discrimina, no lo acepta. ¿O sí? Te presentamos a Brian Carlos Rubio y Alonso Picar, a Camila Peralta y a Brita Nicadera. Perdónenme, no es esa. Perdónenme, es esta. Es que son de la misma. ¿Me dan chance de poner esta? Sí, porfa, no, en la que consideres. Va, va, va. A ver. Julio de 2011, un millonario discriminó y golpeó a un empleado de la recepción de su apartamento de lujo, llamándolo maldito sirviente y estúpido indio, solo porque no pudo traerle un gato hidráulico. El 30% de los mexicanos sienten que sus derechos no han sido respetados por no tener dinero, su grupo étnico o género, entre otras razones, según la encuesta nacional de discriminación realizada en 2010. La sociedad mexicana es una sociedad que discrimina, y este video que le dio la vuelta al mundo es solo un ejemplo. Las redes sociales no son la excepción. Es muy común ver en Twitter hashtags o etiquetas que discriminan por nivel socioeconómico, raza, preferencia sexual o género, y varios de estos tópicos terminan siendo de los más mencionados. Tuit Balas Una idea de contenido para el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México que necesitaba ser un punto al respecto de este grave problema, pues tiene la misión de promover la diversidad y tolerancia. Tuit Balas consistía en una instalación física diseñada mecánicamente por la Universidad Nacional Autónoma de México y un micrositio que trataba de exponer una pequeña parte de la discriminación de todos los días en las redes sociales en tiempo real. La instalación contaba con una pistola de gotcha conectada a Twitter que disparaba contra la palabra México, manchándolo con pintura roja cada 20 tweets que alimentaban un hashtag discriminatorio. Al mismo tiempo, en TuitBalas.com, la gente podía navegar a través del experimento artístico y sociológico y pasando el mouse sobre los impactos de pintura, los usuarios responsables eran expuestos junto con sus tweets. Menos de 18 horas después del lanzamiento, el hashtag TuitBalas había sido mencionado más de 2.000 veces, teniendo un alcance a más de 11 millones de usuarios. Hoy se puso en marcha la aplicación, bueno, lo que es Gato, TuitBalas, palabras que llegan a México, que busca combatir la discriminación. El tema de la discriminación en redes sociales fue puesto en el debate nacional. Los periódicos más importantes y cadenas de televisión cubrieron la noticia e importantes líderes y organizaciones de derechos humanos comentaron la acción. Para el día 18 del lanzamiento de TuitBalas, la publicidad gratuita estimada por menciones en diferentes medios estaba cerca del millón de dólares. Sí, lo vi y tuve la oportunidad de verlo en vivo. Ver la inspiración y todo. Y sí, se veía impresionante. Y cuando te explicaban de dónde venían todos esos balazos, decías... Pero lo peor es que creo yo que estos nueve meses de confinamiento han solamente agudizado este tema, ¿no? O sea, la violencia en redes sociales ha crecido muchísimo y desafortunadamente creo que la tenemos muy normalizada. O sea, como que no creemos que es tan poderoso o tan hiriente porque es digital y qué importa y no sé, como que... Falta mucho por trabajar en la regulación. Digo, afortunadamente ya hay una ley olimpia que está en revisión para proteger el contenido privado de las personas, pero en materia de acoso y de estos hashtags y estas palabras que hieren o que discriminan, todavía estamos muy lentos en ese sentido. Pero bueno, muchas gracias, Ana. Me gustaría hacer una ronda más en la que ustedes me cuiden... Mande. ¿Les platico más o menos? ¡Ay, sí! Perdóname. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esta pieza es muy vieja. O sea, tiene desde el 2011, 2012. Y la escogí porque tiene... porque significa mucho. O sea, para mí fue una... como la primer pieza que realmente me sentí orgullosa. O sea, yo ni siquiera tenía Twitter. O sea, no tenía una cuenta en Twitter. Medio que ahí estaba empezando. Y se la conté a mi jefe directo, que siempre lo menciono y era un gran, gran... Bueno, es un gran creativo, Manuel Vega. Y me dijo, me encanta. Este, presentémosla. Se la presentamos a nuestro jefe y como que no la vio. Y fue de, bueno, ¿no? Ahí ese año me voy a BBDO, me cambio. Y me escribe y me dice, ya la vendimos. O sea, como que fue de... Yo creo que nuestro jefe no nos había... Como que no le había puesto atención. Y ya que la escuchó bien, dijo, ya la vendimos. ¡Uy, buenísimo! Manuel, el equipo se movieron. Fueron a la UNAM. Consiguieron el mecanismo, bla, bla, bla. Este, se expuso en el museo, obviamente. Y ganó varios premios. Y lo que me gustó de esto fue que tanto... O sea, mis jefes de Ogilvy, que fueron Pepe Montalvo, Manuel Vega y Mike Ruiz, nunca me hicieron a un lado. ¿Sabes? O sea, siempre me dieron el reconocimiento. Me hablaban y me decían, vas a recibir un reconocimiento del Reforma. Vente la silla de Yahoo, el One Show. ¿No? Y siempre estuvo mi nombre ahí, a pesar de que yo ya no estaba en la agencia. Entonces, eso me parece como bien importante también reconocerlo. Está increíble, la verdad. Y te pido otra vez una disculpa. No, no, no. No, no, no. La verdad es que sí es... Bueno. Yo me equivoqué de pieza. Se vale. No me acordaba que era tan antigua. Bueno, ya es que ya para estos tiempos, 2011 es como... Ah, ok. Claro. Claro, apenas empezaba ahí Twitter. No es que empezara Twitter, pero pues no sabíamos tampoco mucho, ¿no? Y ya era una arma peligrosa. No es el monstruo que soy, ¿no? Claro, probablemente ahora no podríamos mostrar a los que lo tuitean, ¿no? En un museo, no sé. Yo creo que... A mí creo que esa es la parte más interesante. El exponer a la gente que constantemente está utilizando las redes como un foro de odio, de discriminación y de acoso. La verdad, ¿no? Sí, sí. Y justo hablando de estos temas tan complejos, me gustaría hacer una ronda más. En donde, si en algún punto ustedes han presenciado o vivido una parte de discriminación por ser mujeres, por decir, no, tú a esta cuenta no, o tú deberías de hacer esto otro. ¿Y en qué medida han podido salir adelante y quizá allanando el camino para las generaciones que vienen? Entonces, Ana Pontes, cuéntame un poquito. Ok, pues, ay, pues sí. O sea, obviamente en 16 años me ha tocado vivir de todo. O sea, la verdad es que no sé si yo muy inocentemente en un principio nunca me sentí en desventaja por ser mujer. Creí que simplemente destacaría el más capaz, el más audaz, el que tiene más habilidades, como en cualquier parte del, o sea, bueno, como en, así funcionaba mi cabeza, ¿no? Pensar que no, por el género, se te iban a abrir o cerrar puertas. Entonces, pues en un principio yo decía, pues, eh, normal, ¿no? Pues todos igual. Conforme vas creciendo con, bueno, al menos esa es mi experiencia, conforme fui creciendo como de puesto, me fui dando cuenta que, que sí, o sea, que realmente independientemente de que hagas lo mismo, bueno, me tocó, ¿no? O sea, de hacer lo mismo, de tener incluso más años de experiencia que, no sé, duplas que tuve, ¿no? Hombres, y saber que tú, como por ser mujer ganas menos, o no sé si por ser mujer o por qué onda, pero al final no era equitativo el, 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 el sueldo, por ejemplo, pues sí fue como el primer shock, el decir, ¿qué onda primero con esto? ¿Por qué? Si hacemos las mismas roles o los mismos, este, no sé, o sea, como tenemos los mismos objetivos, pues simplemente un, una mujer está en desventaja, ¿no? En ese aspecto. Pues me tocó verlo y sí es como un, pero qué extraño. Y obviamente la misoginia y todo eso, pues sí, obviamente me ha, me ha tocado bastante. En un principio como que sentí el, como, como que me fundía hasta cierto punto y no me ofendía porque pues era como, estabas rodeado de puros hombres y dices, pues es una, es algo como común para ellos, ¿no? Hablar así de las mujeres, pues ya más bien te adaptabas como si fueran unos primitos y decías, bueno, pues ya se están refiriendo así de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero pues ahora te das cuenta que, pues probablemente teniendo el chip más activo, puedes decir desde ese momento el, hey, espérate, o sea, no te refieras así de una chica, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que apenas ahorita, bueno, no ahorita, ya hace uno, un par de años para acá, como que me hice muchísimo más consciente de eso y, y pues sí, o sea, sí está como fuerte y también en general el, el, el medio es bastante extraño, o sea, es bastante cruel en muchos aspectos. Me ha tocado desde el, tienes que ser, tienes que tener apellido rimbombante para ser asociada en esta empresa, ¿no? Casi, casi. Bueno, no casi, casi, o sea, tal cual así llegó. Entonces, desde ahí dices, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa, no? A otros que, ah, pues está buena, ¿no? Pues entonces que sí entre ahí la trainee porque se ve bien en Facebook. O sea, desde ahí también dices, o sea, ¿qué es esto? Entonces, pues sí, o sea, realmente sí eso, o sea, he atravesado por muchas, muchas cosas, pero pues afortunadamente hoy en día al menos ya estoy más abierta, más, o sea, más, más, este, pendiente de todo ese tipo de cosas y pues alejarme, ¿no? Obviamente ese tipo de conductas afortunadamente ahora están viéndose más, ya no se ve como la persona cool es la que tiene el, el, exacto, como ahorita el mango ahí, este, agarrado, ¿no? O sea, realmente ahorita es más bien sí una persona que tiene otra cosa en la cabeza y por ese lado estoy muy afortunada de, de vivir en este cambio, o sea, de ver este cambio de la industria y del mundo en general y pues eso. Perfecto. Muchas gracias, Ana. Carla, cuéntanos tú. Sí, como dice Ana Pontes, o sea, definitivamente uno cuando inicia, pues también está como más chiquita. Entonces no, no te das cuenta como de estos comentarios, incluso a veces como que sí te incomodaban, pero igual te reías o seguías la fiesta, ¿no? Y evidentemente pues ahora el feminismo pues viene pisando durísimo y ya, ya, este, ves el semáforo nada más tantito amarillo y ya dices, oye, esto no está cool, ¿no? Entonces, este, pues definitivamente yo sí he visto un cambio en, en, en la industria. Yo me acuerdo igual cuando entré en Anónimo, era la, la única mujer del equipo hasta que me cambiaron y, y se integró otra chica, pero ahora definitivamente, por ejemplo, mi equipo actual, pues somos, este, en mayoría mujeres y mi director creativo, ¿no? Y con ellas, pues he trabajado también muy bien de la mano y antes eso era poco común, ¿no? Casi siempre era una mujer y todos chicos. Y ahorita, pues definitivamente, pues es más, este, accesible trabajar con, con compañeras que también son igual de, de talentosas. Y pues es buenísimo porque ya hay como al menos un equilibrio en cuanto al ambiente, por así decirlo. Y también he tenido la oportunidad de tener todo tipo de jefe, ¿no? O sea, sí he tenido jefes que, que sí se han pasado de, de la cita un poco. Y también he tenido jefes, o sea, incluso en, en Arrechedera. Kevin Salcedo, te mando un beso. O sea, fue un excelente jefe también para mi carrera. Y, este, fue una persona que confió muchísimo en mí y, y que me, también me, me aventó como a tener más, este, pues oportunidad de liderazgo, por así decirlo. Y también en Marcel, ¿no? O sea, con Alex Gallo y Gabriel Martínez, encontré como esa, ese equilibrio, ¿no? O sea, de sentirme incluida en las ideas, incluida en los briefs, este. Y, y pues actualmente, digo, ahorita he pasado por, por varios, este, directores creativos en Archer Troy. Pero definitivamente, pues, me he encontrado con suerte. Tuve a, a un director que, pues, ya nos abandonó, que es Junco. Que también, pues, fue un director que, que nos, nos lanza mucho alrededor, ¿no? Y ahorita, pues, está Churches, que es Juan Iglesias, que viene entrando, pero, pues, trae toda la actitud. Y es un chico que, que antes de ser buen, creativo, pues, es buena persona, ¿no? Y creo que, pues, eventualmente eso es importante. Muy bien, Carla. Muchas, muchas gracias. Alicia, tú cuéntanos. Este, bueno, yo, bueno, en el transcurso de, de toda mi carrera, he tenido jefes, he tenido jefas también, todas, de verdad, este, súper talentosos. Este, y que me impulsaron muchísimo, este, me dieron, eh, mucha confianza para, para seguir en el desarrollo de ideas, en creérmela, en, en vender, en, en, en hacer, en hacer marca, este, este, con las diferentes cuentas que, que he llevado. Este, la verdad, en eso he tenido mucha suerte. Este, este, sí, no ha sido fácil. La verdad es que, como dicen las compañeras que, desde, que intervinieron antes, cuando uno era como más joven y, y se acercaba a alguien y decía algo, decía tal cosa, se armaba como el bullying, tú lo veías hasta como normal, ¿no? Y también te reías, este, o intervenías, o tal y qué sé yo, pero ahora con todos estos movimientos y, sobre todo, con el cambio de país y en México, sí, este, eh, sí he visto que ha sido como un poco diferente, ¿no? El, eh, el, el trato en las mujeres y espacios como este, ¿no? Como, como, como mujeres creativas, este, dan, esa oportunidad de, de, de apoyarnos entre nosotras, ¿no? De hacer equipo, ¿no? En la unión está la fuerza. Y este, y justo este, este espacio a mí me parece fabuloso porque, este, nos evidencia a, a todas y a cada una de nosotras, ¿no? Este, este, y, y construyen eso, ¿no? Muy bien en, en el objetivo. Pero digo, o sea, yo en verdad, este, me tocó jefas, este, talentosísimas de las que aprendí muchísimo, este, jefes también que me impulsaron y de que aprendí muchísimo y tengo mucho que agradecerles porque, de alguna manera, este, gracias a ellos uno está donde está también, ¿no? Porque te dieron como ese voto de confianza en tu trabajo. También, este, uno, este, siento que en la manera en que cada vez que te vas a dormir, este, te hagas como la pregunta de si tu trabajo, este, habló por ti bien hoy, ¿no? Este, y en, en, en la manera en que tú te, te respondas, sí, hoy, hoy, hoy di todo lo, 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 lo que, y, o sea, hoy di todo lo, lo mejor de mí, hoy hice una buena chamba, mañana la voy a hacer mejor, eso como que te va ayudando también a, a que creas fama y acuéstate a dormir, ¿no? Como quien dice. Pero en el buen sentido, porque. No, en el, en el sentido, claro. Esas frases se usan para mal. Bueno, pero, o sea, en el contexto, ¿no? De, de, ¿no? De que el trabajo lo es por ti, de tu talento, ¿no? De tu, del, del, del sudor, ¿no? Que da de trabajar en esto, en la publicidad. Este, creo que, que la mejor manera de construir es haciéndote esa pregunta, pues, sí. Todos los días, al terminar tu día, tu chamba, no sé qué, si su trabajo lo es por ti, ¿no? Completamente. Perfecto. Y concluimos contigo, Ana Noriega. Este, sí, bueno, yo estoy de acuerdo, lo que, lo que dicen me parece como muy importante, el, todos fuimos parte de eso, ¿no? O sea, lo veíamos normal, por ejemplo, la misoginia, nos reíamos, nosotras mismas hacíamos chistes, ¿no? Este, se veía normal, se permitía. O sea, hay como detallitos que a mí me parecen importantes, que a veces parece que es hasta de buena onda, ¿no? La, ser condescendientes con las mujeres. Entonces, a mí me, a mí me tocaba que de repente eran menos exigentes, no muchas veces, pero menos exigentes conmigo. Yo decía, buenísimo. No, no buenísimo. ¿Por qué están siendo menos exigentes contigo? Digo, ya, Ana, ya estás cansada, vete a dormir, ¿sabes? Y no está bueno. En ese momento se veía como de, ay, qué lindo. No, no está bueno. Este, yo también fui parte de eso. Eh, otras que esas siguen pasando, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que entras a una junta, ¿no? Gente que a lo mejor no te conoce y empiezas a una casa productora y todos voltean a ver al hombre. Siempre. Siempre. Ya es como de, hey, no soy tan tonta, ¿no? O sea, tienes que demostrar el no soy tan tonta para que, ah, ok, y ya voltean y te ven a los ojos. Pero generalmente se dirigen a los hombres, incluidas las mujeres. A mí en general no me ha ido, o sea, no considero que me haya ido tan mal o que haya sido tan difícil. De hecho, yo recuerdo una de las, de las malas experiencias fue también de una mujer, ¿no? O sea, te compraron la campaña porque le gustas. ¿Cómo? ¿No? Y eso, o sea, no nos damos cuenta de eso, ¿no? También, entonces, este, creo que, creo que los dos, hombres y mujeres, tenemos que poner, tenemos que hacer ese cambio. Sí, es, 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 es muy lamentable toda esa parte, eh, normalizar. Creemos que la violencia solamente son golpes y es un tema físico e incluso esta parte que decías de la condescendencia que ni siquiera es algo violento, que ni siquiera es algo perjudicial, digamos, también es una parte de violencia, ¿no? El, el, el invisibilizar, el, el, el menospreciar la labor o el talento o la capacidad porque, ay, pues ya. O sea, estás cansada, cuídate. Claro, es como eres de chocolate, ¿no? ¿Se acuerdan que de niños era eres de chocolate? No, e incluso creo que también es muy usual que esta, esta situación que planteas en las juntas, quizá a ti te, o sea, llega la chava y es como, ay, ya va a tomar notas, ¿no? O algo así, o sea, y quizá tú eres la líder del proyecto. O sea, hay muchas cosas que asumimos por una dominación masculina y patriarcal, ¿no? Es, 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 es muy lamentable. Claro, siempre me preguntan si soy de cuentas. Sí, sí, también. Los estereotipos son muy complicados, pero bueno, chicas, les agradezco muchísimo, muchas, muchas gracias. Creo que es importante que sigan reconociéndose entre ustedes, se, se haga una sororidad real, sólida, para poder crecer como industria femenina. El que cada una se apoye, el que se dejen de ver como enemigas, el que no es como tu puesto o el mío, sino vamos juntas, ¿no? Y recomendarse y hacer equipos de trabajo y muchas, muchas cosas que si de repente se oye muy feo, pero si no sale de ustedes, los hombres que tienen el poder no lo van a hacer tampoco. ¿No? Pero bueno, muchas, muchas gracias, chicas. Acá hay mucha gente mandándoles saludos. Daniela Salzman, Carlos Oxté, Aria Kim, Andreina García, Mache Estrada. Les mandan muchos besos, abrazos. Muchas, muchas gracias. Gracias. Que tengan muy bonita noche. Este video sigue. No, gracias a ustedes. Este video sigue en, en los videos de Rumbacán y de la Universidad de la Comunicación. Y recuerden que hay un sitio de Mujeres Creativas donde está concentrando toda esta información. Gracias, chicas. Buenas noches. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Bien.